¿Estás pensando en ir a acampar sin la race? ¿Estás llegando a desplazados? Es que Bell cuando ya está empezando a pasear, ¿eh? Es cuando acierta. Esa revista. Yo diría que testigo de lucho me recuerda un poquito al de mi hermano. Vale. Bonita el 39. Nordlabs. Tengo un poco de tipo lucho... ¿No? Vale. Creo que tengo a... Bueno, me voy a quedar con Xilus. No sé. Creo que se le rompe la patada, que se periquita. Ah, cierto, que se periquita, que se debería cambiar. Muy poco. ¡Uf! ¡Kritiko y todo! ¡Ay, no me parece! Ese golpe de Krikitiko no lo venía a venir, ¿eh? ¡Kriko! Voy a sacar a Redna ahora, ¿sí? Porque esto no puede estar pasando, ¿sabes? ¡Oh! Y voy a sacar a Redna. Y voy a sacar a Redna otra vez. ¡Ay! Bien. Vamos a tirarle... Conchipilatos. ¡Casi más potente, creo! Sí Y creo que dentro de esa maxilar lo mate Uff, se va a tirar un cerdo, pero Vamos a tirarle por esa maxilar No, 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 no No, voy a tirarle también un barato Y no puedo huir, perfecto Eso significa que no puedo caer Bajo otra de reserva Vamos a tirarle por esa maxilar una vez Otra vez más Y ya se lo dice ¿Qué es lo que pasa? ¡Eso! ¡Eso! ¡Dranado 41! ¡Toxicity 40! ¡Muy emotiva! Eso sí que se lo va a poner Me va a quitarle así, ¿no? Muy anuncios ¡Rilabum! ¡Rilabum! Esto sí que es para singares nuevamente Aunque creo que lo pienso Pero no sé ¡Rilabum! ¡Rilabum! Gracias.